Estamos ahora en la terminal de Omnibus porque hay mucho movimiento y queremos que nos cuenten por qué, de qué se trata. Bueno, en realidad Bagley y Arcor, el grupo Arcor, está agasajando a sus empleados por sus 25 y 35 años, así que nos lleva a Córdoba, a los de Salto, también a la gente de Chacabuco, nos lleva a Córdoba dos días a una fiesta que se va a realizar allá, en Córdoba capital. ¿Y cuántos son los que se van a Córdoba? Bueno, de Salto son 40 personas, es el agasajado más un acompañante, con todo pago por supuesto, y de Ingredion Chacabuco son 7, o sea que 14, porque van con un acompañante. Bueno, van a disfrutar y les va a tocar seguramente días muy lindos porque tenemos mucho calor. Sí, 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 mucho calor, días muy lindos, pero bueno, agradecida, contentos todos. ¿Qué podemos pedir? Es un regalo y la verdad que estamos contentísimos. La verdad que felicitaciones por todo esto, además por los 25 años, porque acá tenemos una, ¿no?, que cumplió ya esa cantidad de años. Sí, el primero de mayo cumplí 25 años en la empresa, agradecida de la vida, yo siempre dije, hice todo con Arcor, críe a mis hijos, les di un estudio, pudieron ir a la facultad, agradecida y bien merecido entonces este premio. Sí, uno está orgulloso, obvio, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.